Sí, realmente es un hecho desgraciado que afecta a una familia de acá de Moreno, de gente que uno conoce de toda la vida. Y bueno, estas son las cosas que a uno a veces le hacen pensar que estamos todos en libertad condicional. Esta es una situación de un allanamiento donde no se cumplen las normas que dice el Código, donde se habilita, nadie sabe por qué, que se haga en horario especial, se manda al Grupo Halcón, cuando en realidad hoy, después de una lucha a través de estos días, se sabe que no se trataba de narcotráfico, sino que ahora dicen que se investigaba adulteración de documentos. Y yo pienso, si uno investiga una causa que tiene que ver con falsificación de documentos, vamos a suponer, ¿se justifica un allanamiento fuera de hora, habilitando un horario especial, o sea, un horario nocturno, dándole esta misión a un grupo de élite como es el Grupo Halcón? Yo creo que no tiene justificación esto y es lo que queremos investigar en el fondo. Aparte de esto, tenemos que pensar que la ley está para cumplirla. Y como el domicilio tiene protección constitucional, solo excepcionalmente se autoriza, luego de que hay fundamentos, a que se pueda allanar el domicilio. Pero la ley sigue dándole una característica especial al domicilio y por eso exige que se avise cuando se va a allanar. O sea, hay que avisar y decir que uno tiene una orden de allanamiento. Bueno, el tema fue que no se presentaron, saltaron el cerco perimetral, se metieron a la casa y reventaron la puerta y ingresaron abruptamente. Cuando quien estaba en la casa durmiendo, siente que le revientan la puerta, se despierta como cualquier vecino de Moreno, pensando que son ladrones, porque acá la inseguridad es terrible, y cuando se para en su pieza, prácticamente en el segundo piso, se encuentra con un montón de gente de esta y se identifica como miembro de las fuerzas de inteligencia. Y le responden a balazos. Naturalmente, este hombre también disparó, pero es una situación sin igual. Y acá lo que tenemos que ver, que es precisamente el criterio que nosotros, como particulares damnificados, vamos a tratar de imponer, es que la policía actuó mal. Esto, cuando menos, si no hay cuestiones más graves, oscuras que uno no conoce, es un tema de gatillo fácil. ¿Cuántos disparos recibió él? Cuatro disparos. Todavía, al día de hoy, no está terminada la autopsia. No se ha realizado la autopsia, que es fundamental, porque vamos a poder establecer a la distancia que se efectuaron los disparos. No se ha realizado la autopsia.